¡Vamos a arrugar, tío! Vale, ya empecé ya a grabar, ¿eh? Javi, echamos un simbol, cuando puedas, pues se agraza. Vale. ¿Lo grabar para qué vas a grabarlo? Ah, ¿por qué no? Porque está hecho un youtuber. Puedes hacer el Twitch, ¿no?, en Twitch, a ver si te vea alguien. Si quieres lo activo, si quieres lo activo, pero... Claro, tío, seguro que hay algún enfermo ahí por ahí que... Atentos, que hay aquí. Los de Catalyst, que se aprenderán nuestras técnicas. Uy, pega con estilo. Está completo. A lo mejor te haces un Twitcher de esos y ganas una pasta. Si, si, no, no flipas tú ni nada. Sí, a ver, ya empecé yo a hacer streams de... De programación. Y la verdad... De programación. De programación. Uf, seguro que se había un... Qué divertido. Creo que se tiene un... Bueno, le cuesta todavía tiene menos, pero... No sé, tío, hay que hacer ese youtuber de gilipolleces. Bueno, hay que hacer ese youtuber de Clash Royale o algo así. Clash Royale, Clash Royale. Fortnite, ¿no?, es el juego que se juega ahora. Qué cojones, eh. Si hay que hacer ese youtuber, hay que hacer ese youtuber del Ghost and Goblins, hostia. Hostia, puta. Del Gowlet. Of Might. Del Gold Deluxe 2. Oh, qué grande. El 2 ese de la Mega Drive o ese era el 1, que... El Ghost and Goblins, creo que no salió en... creo que salió en Nintendo. No, digo, el Gold Deluxe de toda la vida es el 2. O sea, bueno, el de toda la vida, el de Mega Drive. Sí. Sí, el 2. El 1 era, creo que... El que el enano pega a volteretas, ¿no?, también, como en Nintendo. Hombre, claro, tiene que pegar a volteretas, si no. ¿Quién te crees que está basado el enano de aquí? No lo había pensado hasta ahora. O sea, el movimiento es exactamente el mismo, solo que en 2D, en 3D. Eh, que se va. Eh, pero bueno, lo podéis matar si queréis, eh. Ok, ok. Un saludo. Está, 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 está. Hasta, está, está, está... Hasta, está, está... Hasta, no... Adiós. Eh, encima no me llevo yo la... No nos llevamos la experiencia. Ay, ya sera. Menudo grupo. Eh... Barroas bajalo a por el último grupo. No hay más piedra. Espera, yo tengo, creo. Toma, ¿dónde estás? Aquí. Aquí. Otra piedra. para que ir a comprar la vamos a comprar pero hay que subir a dos es rosita eh y dos dos piedras digo dos fireballs en controla que te he dejado dos barras de platino y dos fireballs en controla por si tienes que hacer anillos que he pillado dos anillos y he pillado cuatro y como van a saber la primera han sobrado dos Raúl esta no es la buena la buena lleva wisdom de que hablas? las armaduras que están vendiendo esa es la enchante, esa es la de warrior la line bullet es la que lleva wisdom esa casi me podría atrever a hacer con vines Raúl si querías ser pequeñito con el oro no lo has conseguido yo me veo pequeñito por lo menos en mi pantalla es que tu has zonedo despues viene un cleric ok creo que venga solo porque no se como esta el plano su plano esta a rebosar ademas ya no digo el agro eh tios a ver cuando me conseguís una sword sword su auto fiquesa eh pues yo no he intentado pero no hay puta manera yo era mejor arma del juego tío una tío ya tío pero si fallas los primeros golpes tardas en coger el agro diez años y medio ahí te crees que hay que irse a bloquear cada golpe no pero por lo menos eh das un golpecito sabes y cuando un bicho te hace un parry te duele infinito voy a pillar la rata esa vale hostia no tenemos el slow no? no si a ti te invito de vuelta a tomar rabo invito va que me tenéis que traer una ratita eh vale para todos si te hago líder invitas a loyalist o lobby y tal vale soy lider o algo? te hago lider a para todos malo a ver aquí solo hay dos huecos eh ya ya pero me he disbandado con el galandracano que tiene los dos clérigos en el bueno suerte yo los he invitado pero yo estoy con loyalists ya los han dicho que es si listbandate a olopi a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a este la siguiente vale ¿está despierto? si, si, dale, dale acordad de Drianne R6 vamos, que dame el consent aquí al lado ¿quién es el líder del grupo de he hecho el líder a Patos y me he disbandado con los ganan Dracan pues Patos, tendrás que invitar a estos está aquí el cuerpo, echarle un revés a Barro que está ahí el cuerpo vale, invita a los tres me has echado clarity al cleric no, hostia ¿pero la habéis conseguido en una malastonia o qué? no, Loyalist tiene una pero nosotros no ¿le ganamos el palo o qué? ponte la en el inventario ponte la en el bolsillo hay que comprobar y hace un momento diré pruébate esto que el look de la bandastonese no te queda aquí que cabrón es y lo dejamos aquí en el plano además no me aclaro estoy rceando a Barro che no me aclaro voy a echar algo mientras yo creo que hay parte experiencia y eso está bien a ver ahora no es una maldreza a ver lo ha tenido Lich curame Javi, curame ya Javi, curame voy, voy, voy viene un Golem, eh también me ceamos el Lich me ceamos el Lich y al Golem ostia wow, menos mal que le ha entrado le ha entrado no me ha resistido curame al SDK es un poco ¿ya ha entrado el mío? juradlo que se muere, eh no me ha entrado el mío no me ha entrado el mío no me ha entrado estoy con el truidad y Sergan está al 25, eh sí, le va a completar pero tengo dos manos y muy poco mana, Johnny no tengo mana Incoming mana que cure en bolo y y... y Epi pues tía me habéis peleado el cabrón yo te vendría que sacar a la clériga ¿por qué no está la clériga? ¿por qué la ha acampado? pues sí muy peado venga, va, sacala, hombre si no hasta luego tengamos mana stone ¿quién tiene la grove? tú no Orlop Orlop te tienes que quitar las llagas esa sí ya, bueno eso de boxea es difícil ¿tienes otra arma? costa ah, a veces ah, pues la saco pero vamos la saco todo yo creo que de normal no, de normal no hace falta luego para los bosses a lo mejor sí pero de normal creo que no vale, cuando pues mira, de todas formas cuando nos movamos sí que tendrás que sacarla para que luego no te quede detrás por eso, la saco ya la voy sacando ya la dejo sacada la dejo ahí en una esquinita y si hace falta parchear como tengo las macros para tarjeta rápido vale vale espira, eh lo guio yo a bolo por si no, no ah, que vamos a dar un pedido ah, no, no que saque pica soito tú voy a no hace falta saque tú juegas normal con bolo tú soito se queda como si hace falta parchear o cualquier cosa de esas sí, que es más fácil boxear el rocador que el bardo yo parches ¿vale? vale todo correcto eh, acepta el concepto cuando me digáis lo despierto aquí ¿quién es? ya lo estoy meceando yo, eh le puedes empezar a pegar ya hostia, el taunt todavía funciona tiene de ese pero el propon además hostia, me muevo a la zona de la mente hostia, estoy despegando voy a despegando pues no, lo tengo aprendido no, no, estoy despegando vale hostia, me volevo a mi hijoputa hostia, jod�o hostia, jod�o hostia, jod�o hostia, jod�o hostia, jod�o hostia, jod�o Ya se me ha chapado el puto monk Asco de planos Ya tío, es que son los planos A mi no me pasa A mi el otro día en Solazo me estaba chapando El warrior Cada 5 minutos se me ha chapado Yo creo que es de De tabular Se raya Si, pero a mi se me ha chapado antes Looteando Porque yo no tabulo Muchas veces a mi también me ha pasado looteando Javi, ¿tienes manal? Tengo 25 Pues nada, oye, no looteamos y ya está, tío Me da tener un hard touch así de primera A ver si Raúl está rápido Si no me tenéis Esto ni de gas creo que Ah, va, ni de gas Toma, se lo ha comido el pet Ole, es el pet de un héroe Ole, es el pet de un héroe Hostia, coño, que nadie es low, tío ¿Cómo has de maná? ¿Cuál está? 35 Lo que pasa es que el Sergan este no hace ejercicio y es una bola de grasa Y le están a unas palizas Cantar y es low Eh, tío Tengo 2800 hits, ¿qué quieres? Solo Ya, es que me han quitado el Resolution, tío ¿Cuánto AC tienes? Tirar el Resolution No lleva el UFO de Shaman AC850 Y te da, tío, tendrá que estar aquí Estamos dando la mitad, tío Sí, no sé Bueno, a ver qué hora es en Canadá Muy buena hora Pues 6 horas menos 6 horas menos Depende de dónde esté Creo que está en la costa Puto y regal, que no le podía pegar Sí, estaba medio bocanado Sí, estaba Es que él no se puede dejar en la ventana A cuenta ahora ¿Qué pasa que cuando se pone en el marco de la ventana no lo vemos? No, que está saltando y cuando está Si le pegas justo cuando está pegando el bote No Es como si no lo vieras Es como cuando rompea los bichos por altura Ya ya lo sé Pero es que ahora te la puedo coger o también lo le voy a hacer Ah, pues pilla, si quieres ¿Dónde está? Está el camino ¿Está la pillante? Sí Está Tashaner Pero para que han cambiado el charm, ¿no? Sí Bueno, muy poco Un 3% así Sí, se puede romper más fácil Pero bueno Creo que Hay un Resist check por cada tick Joder Ajá Es que lo de antes era el lock charm Me daba si no había más resist checks Hostia, creo que cuando lo acharme Hostia, me está pegando un lock charm Uff, voy a palmar Javi, cúrame Ay, ay Es que no estás en rango No, no estás en rango Yo también te estoy en rango Pues nada Estoy ahí delante Pilla la tiki Raúl, asómate y píllalo Asómate y píllalo Hostia, un ace con el me lo ha metido Vale, lo tengo Lo tenemos Javi, tira para atrás No hay falta pilla en mi huevo Aunque hacha Javi, tira El mismo no podéis quedar atrás Vale, ya lo tengo ¿Lo tiras para atrás? Que me has tuneado, que me has tuneado Que me has tuneado Ahora Que alguien pille mi cuarto por el ORC Tenemos un Kleric, ¿no? Me hace, me hace yo al Loatzing Pegarle al Kleric Al Loatzing, al Loatzing, vale Cambio, cambio el target Vale, vale Cambio, no lo puedo mecear Retiro, retiro No sé si lo vas a poder mecear, eh Mecear, eh Está envenenado Creo que lo he envenenado, eh Yo le mantengo el mece y ya está Vale la pena que le peguéis al Loatzing Es un Kleric No, no está meceado, está meceado Ah, vale No, no la entra al veneno Y no tengo otro, loco, hay control Vale, voy a meterle el ruido a Contólar, vale 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 Con el que estás, vos querés, amado, también Con el estado es algo de Juan Yo, ¿por qué no? Parece No, tío Estaba aburrido No está algo para... Así hacemos el domingo, si queréis, podemos reír al Buena mañana Yo voy a estar en Valencia. ¿En Valencia no hay internet o qué? Yo qué sé. ¿Fácil? Va a ser complicado, eh. Sí, lo estoy. Vale, lo pillo. Es tuneado. Se me va el DS. Voy. Te voy a quitar los red effects ahora, eh. Ah, eso los quita ya, no te preocupes. Ah, sí, ya lo tengo cargado yo. No hace falta, si con J-Bucha... Ya está, arreglado. Pues échame bufos, Resolution y Symbol. Espérate, que ahora mismo esté pensando que Symbol lo mismo no te puedo tirar. Ah, sí, lo meto ya. Ahí te tiro el Resolution, eh. Vale. Invítame, eh, vuestro. Vale. Vení, dame algo de mana ahí y nos movemos, va. Vale. ¿Te llegó? Me lo invitas. ¿Te has comido Rod? Sí. Voy a comérmelo. Vale. Mira cómo me salió Torre. En destino refrescaré, refrescaré Regens. Yo creo que nos podemos mover ya, ¿está Barruya? Sí, sí. No, vamos, vamos a movernos. OTM. ¿Dónde vamos? Pa'l centro. Y pa' dentro. ¿Qué hacemos? ¿Nos tiramos sobre los clerics de la izquierda directamente? Pero lo que sí. Acabemos de mover todos. Sí, veníos aquí y nos tiramos sobre los clerics de la izquierda. Vale. Ya fue cada 30 segundos. Es decirle a este en inglés y todas esas cosas que nos movemos. Ah, lo ya les voy a mover. Vale. 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 ¿Estamos todos ya? Sí. Espera, refresco Regens. Oh, Barru, mejor saca. Creo que sí. Creo que puedes sacar solo dos aquí. Sacados aquí y ya está. Sabes cuáles son, ¿no? Los de la izquierda. No. Vamos a ver. Vale. Vale. Marcame target. Venga va. Pues yo tengo que chipar de vida a alguien. ¿El crítico ese? De alfobo. A esto no lo puedo deslower. Salva rugby pro, chaval. Vale. Seguramente el metacomplete es el de adentro, pero bueno, meterle a partir del 40% nuke a como el otro Hostia, un loacilis roamer, eh, cuidado, que se ve que no lo hemos matado Vale, vale, nuke se salgo, puta madre, vale, Barru traes el loacilis de ahí enfrente, no nos la lié luego No, no lo traigas, no lo traigas, bueno, que lo traigas Sergan mejor Vale, pues claro, que lo traigas Sergan Ya viene, ya viene, ya viene Sergan, pillalo, si viene la rata detrás la meceo No Resistió el met? Eh, Stunet Con su puta madre A ver, me estoy a la rata esa Se me ha ido el hashtag, Toni Estoy sin ma... Vale, vale, yo te aviso ¿Apagaste la tele? ¿Apagaste la tele? A ver, la rata esta Ya la tengo yo, slower ¿Se doy? Sí, sí Vale Hija puta La lucha de ratas, eh, madre mía Yo creo que es un escándalo de pecho Un escándalo de pecho Un escándalo de pecho, tenemos, chaval ¿El lucha qué es? Mago, mago Vale, ah, pues... Este, Raúl, métete para la izquierda Sí, sí, la izquierda lo pecho Perdón, no hay acá de este, vale Pues mejor Hay otro dentro ¡Vamos! ¿Los movemos para dentro, brdon? Espera, espera ...mirar esto ¿El qué? ¿Qué dices? Joder, tío ¿Qué le ha pasado al pavo ese? El rubi lo pilló Pillar las joyas y tal ¿Y el gel? ¿A qué le falta? El banquero de... No, ¿tú no tenías uno? No ¿Qué llevas? Es que se paga la puta Ah, bueno, es mejor el pushupper, ¿no? Sí, yo prefiero el mío ¿Para Zoito? No, para Bolo No, para Bolo Bolo Main, ¿no? Para Bolo Pues que lo pillé Bolo porque no puede llevar el Witter, el Eader Sí Vas para dentro Lo que pasa es que Bolo te va a llevar un rato para batearlo No, hace que un segundo Ya está, ya tiene que haber vuelto Cállate, que el naves de este no está ¿Cuántos naves tenéis en el track? Como mínimo tres El Magui, el... Ahora vengo, un segundo, hace que Ahora te lo digo A ver, aparte del maestro Está el Avatar, Ophorrent, el Hyprious y el Magui Patasa Para poder hablar de la habitación Sí Hay tres Yo creo que serán los de arriba Me quedas de cada cinco minutitos Tirarme un geal, tirarme un geal, tirarme un geal, tirarme un geal Es un parchear o hacer el caño Vale, vale, parcheo Entra el complete Vale, vale, ya se ha muerto el bicho No pasa nada No, no, es que creo que no está el que tiene que tirar el complete Ya, ya, no está, no está Pero... A reventar tanto Entonces, no Tener cuidado Voy a... Voy a somarme a una meta si están los del maestro o están arriba Vale, pues están arriba Pues, este, Garro, tienes que muriar de arriba Mira a ver qué lleva el maestro Pues vale la pena, ¿o no? No sé, sí Como el maestro está tomado por el culo No, le digo a... Ah, que no está aquí Venga, tirame el puto escudo ¡Hijo de puta! Chale gigantes ¿Dónde te crees que vas? Darme de solo, porfa No voy a pulidar Eso va a arruinar los de arriba, que no están arriba No, voy a dejarlo por aquí Que no está Galandra, que no Y espérate que te ponga full de vida, por lo menos ¿No? No va ¿Qué soy para mí? Ya te he visto que te has sentado al lado ya Ah, ahí cogiendo, eh Me pillo las patrullas, ¿no? Que están aquí Eh, hombre, mira si puedes pulgar Si puedes, o sea, si puedes pulgar lo de arriba sin matarla, mejor Porque es un poco coñazo A la vez, a la vez Majestic que están los rots Que no sé, que no sé si podrás Si no puedes, traerlas y ya está Puedo, pero hay que esperar Mira, a ver Tío, ¿te has quitado el de pincho? Tengo una rata A ver Clarity, porfa Y el mago no tiene resolución Bueno, ni el mago ni el negro ¿El negro de Fatal Clarity? No A ver, a ver Al negro le tienes esa mierda Por favor Oh, tirásela, a ver si le entra Vale, tengo un traque Sin Dos minutos para que se vaya a dar charm Curar Que no está, que no está, que no está, que no está costra Como no curéis Se palma, eh Coño, está bolo y está Suelto, ¿no? Coño, que no está en la rega Apártate, apártate O curate No, bolo, bolo, bolo está, bolo está Porque tiene complete bolo Estoy curando con el truida, pero O curate con Patoso Ya, sí, pero Patoso Ya está, ya está costra Una vez que hace algo Vale No, pues sí, por lo menos aguanta poco, ¿sabes? ¿Te meceo el pet? ¿Tiene una charm? Sí, por favor Olé, 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 olé Ahí tienes otro diamón, controla Joder ¿Está fino o no está mal, güey? Yo quiero un Blue Diamond Otro más, tío ¿Qué? ¿Qué te falta? Mi collar ¿Para qué quieres el collar de Blue Diamond? Porque me mola un huevo Podría haber miles de explicaciones Pero esa es la mejor A ver Ya lo tengo Eh, curar Si te se me olvida que estos meten el hardtools Me molaría un complete No, ya está estudiando muchas cosas Eh, que me la he echado a la pez, tío Que vaya haciendo falta Yeah Yeah Mueren ¡Buah! Está aquí el Lich Está curando a Eso de que me da los núcleos De Kunal Estoy Sture Ya no Se me ha ido el Resolution No, mentira Se me ha ido ¿Qué es lo otro que se me ha ido? El Regen El Regen, vale Barro está muerto Pues no lo curéis, Palma Se ha obrado, hombre, se ha obrado Falta un tech Estáis a la mínima, joder Esto es un Regen y ya he arreglado ¿Ya lo lleva? No El Regen, te lo he tirado Pues si, como no lo he parado Yo he hecho un Malady Pues, ah, pues llevarías algo que te lo he evitado Porque él ha entrado Voy a tirarte un normal Estoy con... Con el Malady ese, a lo mejor es eso No, eso no es Eso es un debut de edición Oa, Pulama Que no es falta de Regen Ah, no, sí que... Ah, no, sí que tienes, Melón Me pone Your Cloroblast Did not attack a hole Onesetkaos Blocked by Pack Cloroblast No, no Según esto tiene Comprate una Fungi Comprate una Fungi Según esto tiene Regen, tío No Que no, que no, yo no lo veo Pues, ahí está ¿Sabes? Unos los otros está bogeado Joder, que pervisa, me está metiendo Yo querría un Resist Call Vale, que eso es lo que me faltaba Yomi, sacate un arroche, ¿no? Sí, ya voy Ahora no puedes hacerme adicto Y luego quitarme Es que los firmidos son gratis Y luego ya Lo que hay Yo diría de rehacer un poco los grupos Ahora te calla la boca No, te digo más que nada Porque como Tengamos que hacer un Sucor Galandraca no se muere Bueno, pues sea tu culpa Por haber admitido El primer grupo también se muere Es el problema del Ranger Galandraca no hay problema Porque es un Ranger Pero el primer grupo sí que mola Ya que tuviese Sucor Arpatoso toma Rabo Lo que queráis A mí, pues podéis cambiar Yo, de hecho Casi mejor voy al primer grupo Ah, no El primer grupo tiene A tomar Rabo, coño Controla Kostralicher Toma Rabo Y que se de caos Arce, para mí no me sale En el grupo No, yo a mí no se de caos El LOL ¿Ya podemos subir o qué? Holop Sí ¿Tuvimos? Venga, vamos para arriba De coger los Rods Que se ha dejado aquí Hostia, la verdad Voy a pillarlo Lo hacen Lynch Lo hacen Lynch ¿Habéis hecho agro? Arriba o abajo No Pero está abajo Está... Pero que no Si subís pegados No deberíais hacer algo Hola, PLD Bueno, ir subiendo Lo que podáis Luego Unas colmas de sí ahí Subo la Keryx Sí, sí, hay dos mobs Cuidado ¿Que se está pegando arriba? Sí No, estamos subiendo No, pero es la monastona Mejor que pensabas Tío, pero que están Toda la noche A ir matando al tío ese ¿Para qué? Ya, tío No lo entiendo Pobre el ranking Ya está Ya, tío Pero yo soy el GM ¿Sabes? Y le quito sus kills Yo también Si se van Toda la puta tarde Matando Bueno Eh... Raúl Asomate y pilla al bicho Va Que hay unos corbaes Sí hay Ah, son dos O sea, pues Eso no se pueden No se pueden Bueno, yo asisto Asisto a ser ¿Eh? ¿Seguro? Ah, no Son las remenantes Cierto No No, pues no Puedes quemar Una ¿Sabes? Vale Intenta pilla el agro De las dos Desturnándote Si ya tienes una Qué bien Vale Tengo una blanca Y una amarilla La blanca es la que le pegaba Y tenía agro Y ahora estoy con la amarilla Va un... No, no Me interrumpo ¿Sale un BS a 0? ¿Cómo ves de mano a los finales? 30% Hemos cogido todos los raros de abajo Yo me he cogido uno Pero... Y eso también Que no se queden, ¿eh? Que me cago en la mal Ahora vuelo cuando vuelva el dedo Que pille Vale, sí pillamos Quitame el pet Quitame el pet Que al cambiar de bicho Voy Voy Así se le ha grabado el pick, tío Que a ver, güey Contra que es tan jate Y que no vaya full set Mira, hablando de eso La mejor pieza de bardo Lo va cada vez que hay ¿Piernas? Las piernas Por fin A tope Yo me he guardado ya a 39, ¿eh? Nada, lo subo Jaga el otro que tira el peto Ya la ha rellenado Aunque el peto es un poco castaña No, no llegan los... No, pero es que no hay nada mejor No, pero es que no hay nada mejor O que no hay mejor nada Toda bien rima el tunic Bueno, mejor Es por la resist, sí Pero el hacer comparado es una mierda Aunque la verdad es que al bardo le deben de pegar poco A mí, sí A ver, va, trae más barro El otro no sé lo que ha tirado Porque solo puedo bloquear Pero eso me va a ver si está el Namet ahí ya, ¿eh? A ver, lo veo No, hay unos colmo de siglos en el árbol Está el Namet, es que no lo veo, ¿eh? Hay un maestro O sea, el Namet tampoco está aquí El Avatar O'Borren Hypreet, el Magi ¿Dónde salen? ¿Dónde coño están? ¿Cuál busca ese? El que sea ¿Hacia dónde os sale? Atrás a la derecha A ver Hostia, no están aquí arriba El Hypreet sale hacia el sud-west Sí, hacia el sur Hacia el sur, a ver El Aborren hacia el sur Hostia, aquí hay algo Pues a lo mejor están en Yo creo que estarán en el Y el Magi también hacia el sur Sí, pues estarán en el piso de arriba de la iglesia Pues a ver, volvemos a dónde estábamos ¿Este alma qué es? Una mierda ¿La de Bardo? Sí Creo que ya la tengo ¿Es no drop? Sí No, no, no será Pues nada Hay que invitar a Hay que invitar a Volvemos para abajo ahora Sí Volvemos rápido Brazo de Brazo de Bardo aquí Va, volvemos rápido Nos metemos en la iglesia otra vez ¿Quién es ¿Quién es el líder del grupo de Batoso? Batoso Batoso Vamos, volvemos rápido Y antes de los repos, va Espérate Que tiene que lootear Tiene que lootear dos cuerpos Bueno, baja todos Y que lootee cuando pueda Donde estábamos antes, ¿no? Sí, donde estábamos antes Uy, ¿un clérigo aquí? ¿Dónde? ¿Has hecho ahora? No Está paseando Ah, vale, no Que me he ido hacia donde Verdad Launch Cross LaBr Gonzaga Una polla Deja Vale, pues ya tengo piernas La menuda no vas tan gitana, joder Es la mejor pieza Va Barro, pulea algo, va Traete unos créditos o algo A no me digas, estás listo O no, traelos tú Raúl, traelos tú los dos y ya está Vale, pulea al de la izquierda Y viene solo Joder, me voy a pule Se me ha ido el Haster Y el Resist Cold Aunque si no hay los Ati Leads ya me da igual ¿Qué? ¿Qué? Ven, Are Es raro que no hayan aleado el vuelo con las almacenas Viene el siguiente Me va a dispelear Vale, ya soy gordo otra vez Ahí tiene el producto en el suelo ¿Cómo desaparecen? ¿Cómo desaparecen? Ah, no está Los junkies estos Venga, Dene, que te veo las pastillitas y las inyecciones para todos Hostia, me han dispelado Clarity A mí me han dispelado Aparte de las altas Hostia, me he tirado a Tashan ahí mismo Dos minutos para que se vaya el chat Espera, que me estoy castigando la máscara, tío Y moveos aquí si queréis ya No, se va No, no se va No, no se va Tomaron un Durekol Es que no me han tirado ¿Y Javi? ¿Está Javi? Sí, sí Vale, vale No, me ha dado la guardia Hostia, me no los tengo me ha dado Jugar a Maestick Vale Voy yo A ver, le meto resist cola a este Bolo, hazte las macros Bolo, macros Macro, bolo El bolo este es la que Un minuto para que se vaya la peta Vale, pues después de este podíamos Para un segundo rechazar Que es la rata, ¿no? Vale, pues voy a ir a mañana rápidamente Vale, voy a ir a por agua Vale, pues toda tuya Gracias De nada Acuérdate ahora Que no me ha tenido el barrio Vale, pues toda tuya Voy a la FK, ¿eh? Vale, ya estoy Vale, pues cuando has dado el barrio Me hace algo que saquen, va Vienen dos clérigos Y un FFsaken Si el FFsaken ya no ha dicho que lo cogía Pero el otro clérigo Vale Te lo acerco Pilla los dos clérigos, Raúl Pilla los dos clérigos Y es como la leyes, ¿no? No, está meceado Vale, ya lo tengo No se pueden mecear los clérigos Los mamuflas hasta el culo, tío Se mueve Sergan Sí, Sergan Palma, ¿eh? Como no lo curáis Cúrate, curale Cúrate con patoso también Yo estoy curando a ese de caos, tío Cúrate con patoso Mierda, me está pegando a Sergan Vale, le cacé un complete A Sergan, ¿eh? Vuelo, cura Vuelo, cura Vuelo, está fecha ¿Tú también? Sí Está entrando en complete Entra Vuelo, va palma Vuelo, ACFD o algo Apárate Vale, paro Vale, que venga Que venga, que venga Nos vamos a notar para aquí Me estoy le dando barro más Se le fue el regen al negro Ya, tío, pero estoy overbooking ahora mismo Quita el gole Eh, hay algún clérigo no AFK Yo estoy, yo estoy Vale, tiene un resoluto lleno a patoso Vale Cuando puedas, tampoco es una cosa urgente Voy a arlojarse también a Serna Si le falta Estoy tirando regen al grupo 1 ¿Cómo va a ganar los clérigos? Muy bien De 80 ¿Vuelo? Eh, Toni, ¿te ha entrado el regen? Eh, sí Ah, pues Sergan no le ha entrado Debe haber algún spell que lo bloquea O sea, al Gru Resist Magic en Sergan No, el Gru Resist Magic no será porque yo lo tengo y tengo el regen Ah, no, se me está yendo, tío, si quieres te grabo un vídeo Ah, no, quería que decías que no está queaba por el GRM No, no, me está fadeando Sí, 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 a mí también la estoy tirando Rubí Van Rot Venga, si tiran 40 Rubís Intento hacer una Una pieza de armadura Antes de tiempo ¿También falta Rubís? Rubís, eso es lo que se imbuye Joder, 40 Rubís, me cago en la Bueno, 40 Rubís, pensaba que ibas a decir lo del pendiente ese El pendiente, a no ser que sea para PvP, tampoco es tan bueno, eh ¿El pendiente para PvP? Pues si no, el resist No, por eso, no, pero sí, pero el setup directo es como si tuvieras un cartucho Verdad, pero, o sea, que decir, bueno para PvP y para PvP O sea, más bueno para PvP, de hecho Para PvP es mejor el Blue Diamond Ya, bueno, pero este llevas el Blue Diamond, te lo pones, lo tiras, te lo cambias Y luego te lo quitan, pero Mira Mira Entre uno y otro me ha tirado la El El Prismatic, si, ¿lo tenemos? Sí, el que, este, mira No, no, eso estaría puta madre para Bolo Tenemos la Bola Las Churches, las Churches Eh, tiradme un complete Porque me voy a ir matando, cabrón Ah, venga Oye, tío, ¿el gordo como pilla, no? Cáncéralo, Javi A ver, el macho, el gordo pilla por todos vosotros Yo si quieres os lo dejo, ¿sabes? Dejo de pegar No te preocupes, yo tengo una pet preciosa Que Tanquea muy bien, ¿eh? Se lo explicas Como el caster de Miss Morin De puta madre Hasta que deja de ser eso Tiene el Insidious Maladie y el Desease, ¿no? Me lo podéis quitar A la Majestic Eso es lo que creo que bloquea el Regen ¿Ha salido un Prismatic? ¿Ha salido o no ha dicho que hay uno? Sí Luego matamos a los Namech y luego vamos a lo buscamos ¿Qué le dices, no? Lo acabáis, chico Hay Roach aquí, a la derecha, ¿eh? Dice que ahí hay un Un Iregast, un Leech Y un High Press y el Namech No, ya sé, hostia Ah, Pulea, Barro Sí, Pulea Ahí, si, te has nomás, tenés un Leech por ahí Voy ¿Dónde he muerto? Ahí hay un Speed de Golem Y aquí hay un Leech Dame Consente Nada, nada, no Puleo, no Puleo Están los dos juntos Dame Consente, soy todo El Leech ese no es, es el de arriba, ¿no? No, yo creo que si es ese que atraviesa la pared Vale, lo que estoy le busco a ella No, el Leech era de arriba Vale Yo le tiro el Resolute, ¿vale? Ah, no te preocupes, realmente, ya A ver, este personaje está para el mismo como Malapu Pues si hace falta Ah, pero voy bien de Malapu Me asomo, a ver si pilla el Leech O es peligroso Se la acaba de ir en el Resolute y una para todos Voy No sé, hay Patroles Vale, pues espero a que Ah, vale, que está rebuffeando el polo Mientras puedo traer ese Golem y ese Leech Si me dais algo No, no, esos no los matamos Yo quiero mi escudo, cabrones Un coño hace matar Leech y Golem El escudo se le ve, creo, ¿no? Cuando lo llevan No, no se le ve, no se le ve De Saman no lo sé, no se le veía A ver, va, 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 va A ver, va, va A ver, va, va A ver, va Ahí está Listo Pilla con Majestic Vale Madre mía, voy a hacer de oro con eso Ya, tío, ¿qué hago? ¿La destruyo o no? ¿A ti te sirve? Sí, sí ¿Qué te está dando el cobre? Regíteno Buena mala gachite Buena mala gachite que he pillado justo antes de postear Y ahora está aquí ¿Dónde? Ah, vale Toma, Lichet Hostia, puya A la próxima, si quieres, te vuelves a la sombra Quítate, quítate esto ¿Te ha matado, tío? Ah, coño, pensaba que habías muerto Te mecía gana No, no Me he tirado No, no, no me cures No, no, que te he tirado Tira la rata atrás Porque diría que te había matado Uff Avesame para meter otro jeal No, no, me curé Me curé yo Eh, pagueando el claritín en la claridad Cuando puedas Este va a ser casa fulmana O sea que también Da un poco igual Ese que tenía conmigo, tío Voy a dejar el 1% No, no, estaba hasta el 0% Tira, te digo, si no ves a que habías muerto Te me has tirado la rata y todo Además con formita de esqueleto y todo Podemos subir, en verdad Es que el hincha que lo ha bugueado Pues va, vamos para arriba Y yo sin mi paro de claritín todavía Aquí tiene rocks, eh Yo sé, que no quede ni uno ¿Para dónde es? ¿Para arriba? Para arriba Y el A5, ¿dónde está? Hostia, lleva la maza La maza esa es la de Wisdom, ¿no? ¿Quién es? Estaba ahí en la esquinita Pero no sé dónde Ah, esa maza que es Tengo ni idea, tío Si, ahora típica maza 5 de Wisdom O algo así Ah, no creo Bueno, ¿estamos ya todos? ¿Los matamos o qué? ¿Ahora cuando Barro se termine de hacer la fiesta? No, va Es Ergan, tírate Si eso es su mierda Ah, si te Wisp Tengo una maza Puta madre, joder Puedo esperar mazazos y bases y de todo Si aparece el leech, pues O sea Oh, parchead, parchead Voy Podéis cuidar a Barro también, ¿eh? No, no, no Llega, llega, llega No pasa nada Hostia, ¿no? Rampaja por los aires No llego Ya, madre mía Curad a parches, curad a parches ¿A quién está ataqueando? A la naga, no Pero cabrones, tío, un ajuste es el puto complete No, no, ha sido el rampaje y por los aires ¿Quién está atacando? O sea, asistir al high priest y curáis Puma, o sea, ¿cuánto te ha metido en el buque? Afinidad, afinidad Afinidad Sí, sí, sí Resulta a Sergan Sí, sí Pero de todos modos Bueno, pero lo mejor es que parcheé O sea, curaba superiores Ahora ya está Asistir, ahora está tanqueando a Andrácano O superiores a Andrácano A todo el mundo Sí, sí, no Se lo estoy tirando Superiores No, a Andrácano no tengo tanqueada, ¿eh? No hay falta que recetéis a Warrior ¿Qué barraje o no? Mira, me huye todo Bueno, no ha salido una cola de la rata, esto Va, ni Summonet O sea, te envías ese martillo y eres el puto terror de The Hole Hostia, es un brook de 600, amigo Madre mía Que se pille es el puto terror de The Hole ¿Para qué es? Para clérigos, ¿eh? Y las botas de clérigo, madre mía ¿Y botas? Pues nada, que lo pille el cibosotros ¿Pamos el palo? Las botas de clérigo son para bolos porque todo el mundo las tiene El ratio es de puta madre, ¿eh? Una 35-12 Eso con la tontería O sea, meter un martillazo de 30 en Puget con un Vash Eso pica, ¿eh? No, no está mal, no está mal ¿Y The Hole? Proy de 600, brook Hostia, qué barbaridad Hombre, el Mike Cleric es Kostra, está claro Ya, para que Kostra pilla una malastona Por eso no he dicho que... No sé, que la pille vos, no se quiere Yo tengo la Paz Bopola, también La pille algún día Pero bueno, a lo mejor también tiene que pillar No sé lo que queráis Sí, que la pille a vos, si quiere Pues para vos, si alguien de vos ¿Sabes lo que tiene que pegar? Ese arma, charnear un bicharraco de The Hole y dársela No puedes, creo No puedes ¿Como que no puedes? No Bueno, ¿estás seguro que lo looteo yo con...? Sí, sí, coge, coge No, no, pues muchas gracias Ahora es cuando hace que el remove Y se va con cataclista Me la ha quitado la boca Perdón, no Si puedo poner ese martillo tampoco Si no lo ha hecho por una malastona Uff, bueno, este necesita 20.000 Ahora es cuando hace que el remove O sea, que hay todos en la esquina Te estamos esperando, ¿eh? Tienes aquí a los pelados, esperando Tienes ni tirar para atrás, déjalo cuidar Hombre, si no recuerdo mal El avatar ese metía palizas, ¿eh? Así que cuidado Que metía flurries, creo Pues tirarme ¡Ey! 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 Ahora te lo vamos por culado Los pets son de puta madre Ah, toma por culo Ah, echa algún red Voy, voy yo, voy yo Vale, vale, que no tengo nada Oye, las botas Vale, estoy meceando yo la rata, ¿vale? Déjamela a mí Tengo un leech Vale El otro se ha ido ¡Oh, de puta madre! Yo resist, pillar of frost ¡Qué bien! Sí, pero Sergan no, tío Entre otras cosas porque no tiene resist cold O sea, no tengo manada, ¿eh? Curada, curada, Sergan Voy Tengo como superar nada más Pero he hecho un completo, ¿eh? ¿Se lo tiras tú o se lo tiré yo? Sí, cálcelero, cálcelero Se lo tiré yo No, no, ya se lo tiré yo, ¿eh? Chalme un regen al negro Voy tirando regen al grupo Voy a empezar a hacer el... Ah, está el 61, tío Otro complete, Sergan No llego Joder, macho Parcheando, parcheando Parcheando, parcheando No tengo mana Y yo tampoco, ahora mismo tampoco Bola, te toca Bola Bueno, voy a dejar aquí roch Sí, tengo uno por ahí Voy a chupármelo Johnny, pillado la rocha, nada más tengas Ay, no, joder, casi le meto Casi cojo el leech Vale, hay un carcajón a la rata Para curarme al negro, por favor Hostia, pues no lo hemos probado Pero charmea el latín dice eso Sí, pero no, entonces se le va a ir al me El charme No, no pasa nada Qué guapo Hombre, pues lo mismo que con la rata Que se ha matado por culo Ya, pero es que este te mata de lejos La rata por lo menos se te va lejos Y tiene que correr No, este te deja de aspear, eh Si no te mata de una, lo charmea Vale, ¿la tienes ya, la rata? Sí Dejo de cantar Volaría un Resist Magical, Grupo 2 Aquí a la Elite de Majestic tenéis Rods Ah, y ese está allí Voy a pillar uno Jesús No has oído, Toni Tío, pero para ahí tienes un GRM Pues por los AES y esas cosas Creas de magia tirar en todo el plano Los Clérigos, una vez cada 45 minutos ¿Qué te costará tirarle un GRM? Ay, Dios bendito Cuánto se encabrona, tío Es mejor dejarlo ¿Qué te costará? Pobrecito, tío Para una cosa que pide Ay, ay, que me guardo arragar los bichos Un clarete a tomar ramos, por favor Yo me voy a querer un clarete, un guzal Toni hoy se ha levantado con la oreja izquierda O sea, ya ha pasado de la fase pie A caerse directamente con la cabeza Pero por la oreja izquierda No hace rato no me ha levantado ¿Puedes conseguirla para el Karity o qué? Hostia, el avatar ese lleva un peto para el rola de vuelo Va, ¿cómo va la semana? Va, mal 42 Va, todo eso está pelado O sea, que... ¿Ya sabes, Junio, los Ross? Joder, macho, madre mía Drogaditos de mierda Me estoy dando cuenta Pero Serhan Con esa entorcha en la mano Tiene una pinta de porreo Deja, dejatelo, Ross No coja ninguno más Tienes una mentalidad un poco extraña Dicente Pues esto de aquí, Epic Pues no es para ti No es para ti, no lo cojas Espera, tío, intenta hacer dibujitos en el suelo con los Ross Que eso mola más Yo hago líneas rectas A ver, ¿cómo se hacen las rayas? Rectas Pues ya está Claro ¿Cuál me mata? Ah, por culo Un Glerick, un Glerick Pues pillo al Glerick No, no, dale al Lich también Mátalo al Glerick Vale ¿A quién pillo? Pilla a los dos Pilla a los dos Las peces están en el Lich O sea, mete un par de hostias aquí Y te pilla agro y luego al otro O sea, el Andraka no creo que va a pillar Uf, me me ha caído Estoy tan quedando como un hombre Hombre, de verdad Me están dando hostias hasta en el carnet de entidad A la próxima subo a esa, mamá Que se va a bucear Está como a dan que a la P, eh Los cojones de Mahoma a la P Vale, pues ya viene el Lich Hombre, pues le ha bajado A lo de maná, eh No, no, meditamos Y ya el de maná Voy No, Rots, esto es madre mía Como entran, eh Sí, sí Va, hasta los Kirekuyei No, 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 no En Vadón, eh No, 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 no Ahora, no, no, no Te da más mala, tu esclavo Joder, si no he parado, macho Yo te curo con el graño Que joder, macho Ay, señor No, encima me equivoco, ¿sabes? Al marino lleva el palo Ah, pues si me cuela con el graño ya está No hace falta nada más Es un intercambio justo Poneos todos donde está Barro Para estar en rango Y los demás queridos parchear Porque este mete un huevo, que mete los flurries Quiero mi defensivo Yo quiero tu defensivo Venga, pues venga Venga, ya, parchear los demás queridos Estoy stuneado Estoy muy stuneado Para el draga no, pero ahí, a verás Eh Espera, 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 bueno ¿Hace a Sirgeal? A Sirgeal No, no es más sana, ¿no? Estoy como Porque te mete un proc Mete un proc, el bicho Cura la Barru Está Barru tanqueando Eh, Barru Pon de Fede Tírate Fede a ver que lo coja Vale Ya podéis empezar a nockear Y tal Ink 30 Yo creo que le entras a complete Ah, sí, de sobra Sí, la verdad es que antes he interrumpido un par Vale, no es el mío Entraga, entraga 50% Entraga, entraga 25 Entró Uff, si me van a con el mago Listo, ya cayó Lex de mierda Es una caca Bueno, que se las pille por lo menos Que son bonitas Eh, el siguiente ¿Cómo lo pulgamos? ¿Con Harmony o qué? Ah, solo hay un querido Bueno, pues Si queréis tearle un Harmony Espérate que este está Está esnareado De la mierda esa, eh Después Sí, sí, te lo quita Bueno, ahí va la última ¿Y al momento no me lo has quitado? Porque no, no, no lo he intentado Ah, vale Ya Ahora Ya Pues meterle un Harmony al Kherigo, Raúl, mismo Voy Espera, que lo cargue, que le cuesta Este es el de Wizard Este es el de mago De mago De mago Pero no tengo mana para la meter, eh Ah, pues va, meditamos, esperad Eh, voy a fumar Dejen al necro Espera A ver, no tengo que echar eso Darme tres minutos Mientras meditamos, ¿vale? A ver Raúl, ¿cómo has mana? Yo bien Pues regen Pero si lo acabo de tirar A ese de K Le acabo de tirar Pero ese de K No está conmigo Ah Que estoy con control a costra y se le gana Vale Que de hecho ha ido el hueco No, está en Tamarrabo y ese de K Yo veo dos huecos Yo los veo a todos Sí que estamos Yo los veo Uno a todos Y en el otro Nos falta Tomarrabo Vaya Que bollada Tampoco de robo No, está en Tntu No 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 No, está en Tntu Vale Este va a tirar solo la armadura porque En teoría todo lo que lleva se le debería haber Vale, vale, pues Curamos 45 maná Mira, vale, pues me trae un armón y Raúl Armonizado Va, pues, tira un flechazo a Maggi Si vienen los dos, pues No, 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 no te vayas a hacer Madre mía, tío Es que he tirado un zonar y te tiras encima de todo Venga, parcheada se harían, que no pago El Loyalist no lo tengo lejos Madre mía Madre mía Necesito maná, yo, necesito maná Voy Vicente, cura, cura el siguiente, por favor Cura, cura ¿Dónde me estás metido, tío? Estoy detrás ¿Estás metido de completo? Hostia Vale, pues parchear Parchear todo, va ¿Volos no está curando? Creo que Epic estaba a bala llegada, llega de eso No, el gate, nukead, eh, que este gatea No me va a bajar nada, ¿no? El gate Sí, es que hay en tuya Hostia, patoso, tío Casi pa' el bajo A ver, ¿qué le digo ese, joder? La casa Guau Otis lo ves No jodas Ya, eh, ¿qué le digo? Menuda mierda la luz Antigua Madre Ya las tengo ya Ojo, lo pille, lo hay ahí Lo adquiere Preguntales Ah, encima va sin guantes Pues ahora No es lo ya que esté Deciselo que lo utilice Cuando pueda Hostia, ¿ha muerto el periodo este? Sí, porque se ha sacado Y se ha comido todos los... Ah Bueno, ¿qué crees? ¿Seguimos a... A poder prismatic ese o...? Vamos a ver Sí, vamos a poder master también Yo voy a tapar, eh Me voy a jugar, tío Pues... ¿Tenéis muchos tools? ¿Alguien quiere sacar algo? Eh... Bolo, tú ¿Quieres las legs con tu rogue de ahí? Creo que se ha caído el de Eh... Es que hay unas legs en el... Nada me de antes Ya, nada, porque se ha caído el de ahí con el rogue Ah Sí, me caí con el rogue La rata, la rata Vamos, la rata La rata La rata Hombre, si nadie las quiere, las legs Pues si, no lo ha tocado, mamón Tira, va a calapete, maje Back, back ¿Deunity Gloves, eh... Loyalist? Sí, son para ellos Sí, te he dicho que los pigue Ok ¿Habéis echado una resolución? Vale Bien Labrata ¿Verdad? ¿Verdad? y 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 Cojo las likes entonces, ¿no? Sí, sí, son patín Ponen el up Vamos para abajo, vamos a matar a Kirikaze Sí, espera que venga este en vez de un red Y si encontramos un kirakuyi por el camino, pues también lo matamos El que ha dicho antes con el escudo, no sé dónde está Lo matamos Esa parte detrás Coño, me mataron la clérigo Sí, barre Vale Ah, que lo matasteis Sí, sí No, no, no Los clérigos que matas hoy, ¿eh? Que han soltado las botas el námet y ya está, ¿no? El peor club posible No, lo de bardo No, digo los clérigos Ah Los clérigos o el casco Casco Ah, el casco Bueno, el martillaco, tío Martillaco, no está mal Martillaco ¿Qué, nos vamos o qué? No, va a esperar, este tío es lo que haré, tío ¿Qué, robarme el cleric? Yo creo que tiene que ser de esto Porque es que no hay otro robarme el cleric Vas a ver, ha dicho que estaba en la puerta Algún Ha dicho en la En la En la charge En la charge ¿Dónde estamos? Vamos ¿Dónde? O sea, un latin ditch aquí, este que hace aquí Sí, yo un speed, ¿no? Ah, no, le he hecho dentro Bueno, le he pegado a ese rato Ah, fuera Tira a la rata Sí, sí, tira a la rata, hombre A tu rata le quiero quitar la cola, ¿eh? ¿Por qué, tío? Es un arma de puta madre para los rangers Chicos, chicos, que me voy Vale No, no, te están castellando un complete Pero ¿por qué te vas? ¿Te hemos hecho? Que está todo el día lloriqueando Me iba al winpoint Vamos a pillarle el escudo de ese abolo Que pilla demasiado Tenemos que twinkearlo Pues con la cantidad de manastones que ha sacado Ni una Hola, hola, me van a sacar una puta manastones Te hemos fichado para manastones Yo sé, es que no dejan participar ahí Los niños ratas esos Ah, sí, tío, tío, me cago en la puta One of the soul para el necro Va a rumpullar los rangers aquí dentro, tío Ah, pues pasa, pasa Pasa, pasa No tengo ninguna Sal de puta madre para ahí Voy, 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 ya te la doy Si alguien te vacía por Wook Ya tenía uno y la he gastado Estaba agresivo Que se cayó a Olob ¿Ahí quieres? Olob, que no está en el grupo, se cayó Sí, se cayó No parece que haya ¿Qué dirección? ¿Me grabas? Pues, es que vas ahí, que vas ahí Voy a buscar el clérigo Que tío, ese clérigo Es que el rame querido Puede ser que está aquí Pero Se me ha rayado, se me ha jodido el EQ Ahí, ya está Oh, vamos a hacer una cosa Vamos a ponernos Donde nos ponemos siempre La puerta del maestro Eso que me golpeamos siempre Sí, y esperamos Venirás aquí Y esperamos a ver No teme, entonces Mira, un Irega por ahí Sí, yo lo hago El Irega este ¿Dónde? Olo, olo Te das miedo, ¿eh? Donde está mirando controla Ya, ya Epic, ¿dónde estás? Es lo bueno, sí Vale, puta madre O sea, me va el Bruxión Magica cerca De hecho, estoy cantando prácticamente Haste, Slow y... Haste no... No le falta Porque ya, tío yo Por nada, pero me ha empezado a bufear a Dracano, ¿eh? Que es el que tanquea Pues, eh Ya, tío ¿Por qué haces tanto? Pero con el puto Ranger, ¿no? Es que no tienes media mierda Sí, es que además Ni casteo ni nada Barro, tú sí le tienes que ir Pírate cuando eso, ¿eh? Sí ¿Verdad? Nos abañamos Intentaremos hacer lo siguiente Vale, pues corteo fuera ¿Por qué no es que lo deje aquí? De Ging, das tú de led Eh... Tú mismo, déjalo aquí Y ya mañana Hace reto Vale, pues Si alguien lo saca Cuidado, está aquí No, no, que coño Tengo que sacar el móvil Ah, vale, vale Está, está dentro Hostia, pues te necesitamos Barro un poco más Pulianos de dentro Está dentro del edificio ¿Dentro de dónde? Hacia el maestro Pulianos un poco Porque eso es chungo de puliar Bueno, entonces está fácil de pillar ¿La aportamos ahora? A por el escudo Cuidado por el otro Cuidado aquí que podemos tener ¿Qué pasa con el arch, eh? Eh... Lo hace Lich Mecear, meceamos Mecear a Lich Estoy... No... Mecear a los Tata-Shan Vale, estoy meceando Lo hace Lich, ¿vale? Vale, vale Vale, está meceado Lo hace Lich Vale, está meceado Está pegando ¿Es una? Sí Pero bueno, no es El lo hace Lich ha despertado Tiene todo lo hace Lich Eh... Tiene... Curada, controla Curada, controla con todo Voy Estoy a meta de completo Curada, controla Estoy controla Estoy curando Cojo a lo hace Lich Que está de ar Con los pets Tengo lo hace Lich con los pets Se murió con controla, eh? Por favor Vale, tienes un... Cuidado con los pets Bien, no, no, sí Eterna 71 Vale, mantengo Dos meds No voy a poder curar, eh? Con dos meds No voy a poder curar Vale, vale Eh... Señe... Le tiro Ahora le tiraré un red A controla Eso sí Estoy quemando al Krelig, ¿eh? Vale, que lo a ti Lich cojo El que no está meciado ¿Cuál es? Hay una... El que está con los pets Hay otra rata aquí Hay una rata ahí, eh? Mover el cuerpo de controla, por favor No hace falta Reciadme donde sea No hace falta que lo mueva Vale, pues va el este Eh... ¿Le estáis pegando al que no es, eh? Sí A ver, me has dicho que está con los pets Ah Vale, ya está el revive de controlar Vale, a ver ¿Puedo hacer el canal? No tengo... No tienes maná No, no, que no tengo maná Para seleccionarme Lo que voy a hacer es Para sanearte los bichos Para que no te de... Me llega a... Vale No tengo maná No tengo maná No tengo maná No tengo maná Hay un... El red de el stick Le está pegando a mi loaxing Por favor Tiro para atrás Curando el iré gasto Curando el iré gasto El iré gasto está mal Vale, ¿qué pillo? ¿El iré gasto o el leotillich? No, la rata La rata que está La rata, la rata La rata Pilla la rata que tiene Mecea la eterna La que está cerca del edificio Vale, la tengo Perfecto Dejo el mece en el bazenlitz Y cura galandraca, ¿no? Si tenéis maná Y darle un completo a la pez Mira, el leotillich Es la rata, ¿no? Sí Vale Vale, el completo Aquí está Listo Gracias 15% Bueno, pues Ahora En la cernita Bueno, no sale tan mal Joder Eh, curarme Porque este si me mete un Sí, sí Que me ha dado un completo antes Pero mirar el chat, mamones Voy El aire gas Está ahí aún, ¿eh? Ah, tiro para atrás Tiro para atrás Tiro para atrás Sí, pero es bastante fácil De mercear Hostia, se me ha chapado El juego Vale Vale, ¿dónde está el aire gas? Esta Tenía el mece reciente Lo acabo de emecear ahora Yo necesito un completo Que está lleno Vale El barro muerto No, pero bajo Vale, voy Te tiro Un superior ¿Sabes que no estás en grupo? Aquí he matado a la ligera Vale, hostia ¿Ha matado, controla? Toma, mamá, por culo, controla Está Al de india Y la pillada sentada Pues lo sabe Joder Que poco me cuidáis, joder Pues le he pegado Se me ha girado Me ha pegado dos hostes Y de repente se ha ido a por ti No sé qué Hola, la he dicho Sí, tío Avísame cuando estés Y te tengo el rey Vale Yo tengo una One of Souls Y en el Leech hay otra One of Souls En el Leech hay una One of Souls Sí, y Sergan tiene otra O sea, acuérdate de pedirme No, dámela ya Es que son Lore, creo Ah, es verdad Que me ha saltado una ya Sí Pues nada, pues Fuera la consuelo de ganar Ah, pero que hay otra en el Leech Hay una tercera Ya la he cogido como Majestu Con el Magian Es verdad que se afiere Cleric running up to Rancorgate Vale, ya estoy Vale, revive Y el tío Se me ha vuelado Hola ¿Qué botonera para volver al teclado del idioma nuestro, tío? Cuando se cambia de idioma el teclado ¿Dónde se puede hacer eso? A la derecha A la derecha del Windows Puedes seleccionar el idioma La ventanita donde tienes Sí A ver Ahora sí Ya está Vale, ese es el No, tenías que haber traído al clérigo Vale, has traído a Raúl Tiene una rata y un clérigo Que pillo Y el aburrente Me está dando algo Un clérigo me está dando Valpera A ver Raúl, pilla el clérigo Que no se puede mecear Pilla el clérigo Vale, me ha dicho el aburrent, tío Meceo yo la rata Vale, tengo al clérigo Vale, estoy sin nada Vale, meceo el aburrent también No, no, estoy meceándolo yo Vale, perfecto Me quedo con la rata Vale, estame Perfecto Quédate con la rata Controla Según Patoso estás al 100% de vida Según el cuadro de Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia No, no llego Eh, tío Tío, no, no estaba castiando otra cosa, tío No he podido castiar, tío De la rata, no No, no Tío, ahora meceo Le estaba dando ganada a controlar, tío Me ha vuelto a petar, eh, tú No jodete, ¿no? Que me mata, que me... Ah, me ha matado a la rata, eh Sí Tío, tío, tío Te vine a ver, cabrón Si te estás pegando Que estaba con otro personaje Y está castiando del mar, tío Que hay en la campa Épica No, no, está todo claro Está todo bien Pero no me despieres la mata, tío ¿Quién le ha pegado a la rata? Un pet El pet Ah, ah El pet Es tipo que está dodeado Vale, aquí le pego La rata, la rata ¿Coge la rata del medio? La rata, ¿no? La rata, ¿habrá que ir pelearla? O... 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 Conmigo ir pelearla Esa rata, no Esa rata, no Una rata Raúl, esa no Madre mía Entonces, ¿cuál? A dos ratas Se acaba de ir a la corriente Y me mataron a la campeón A campeón reto, eh Bueno, solo estás tú, eh Dejeada Vale, pues serga en palma Sí, porque estoy sin mano Hostia, entra y me ha vuelto a tirar, tío Sí, 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 ahora ya te va a gastar cinco metros así Bueno, a ver si te puedes matar a esa rata Yo le voy a quemar la maná Y ya está Sí, aguanto Puedo aguantar los dos meteados, ¿vale? A ver, ya va a matar el... El prínico Sí, el prínico Pues que pueblo pille el escudo A ver si vamos a perderlo Si puedo, que lo pille Es para bolo, ¿no? Mira, a ver Mi pet va a ver Toma por culo, pet Esta es la de Loyalist ¿Qué le quedas a rata? Saca otra Eso estoy en ello Espera, mantenerme hacia la otra Porque según Loyalist Yo puedo pillar la rata de pet No creo, pero... Es un D-A Ya Es un D-A de animal, ¿no? No, a ver En el P-99 al principio se podía Pero lo corrigieron ¿Pues no lo probamos ya? No Yo no Tienes mala para curar Ahí, ahí, bueno No, no puedo Joder, le he vuelto a entrar y me he vuelto a ligar Tienes que esperarte ahora cinco minutos Sí, 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 claro, espero ¿Volo cuando puedas esta mujer? ¿Por qué? Tengo dos semanas Nada, no... Voy, voy, voy Te cuero con el Ranger, te cuero con el Ranger Porque como... A ver, la otra rata La otra rata La castear pet Ah, es el del Ranger Este, el cap armado Vale, yo me quedo sin mana Pero he quemado la otra rata Vale, decirme que muere Por lo menos mantengo estos dos Mientras que pueda entrar con tu lado Bueno, por lo menos la rata Me trazoito y recio a costra Vale Oye, tío, ¿no puedes curarme el Poison, tío? Me está... Me está... No, pero te lo puedo curar Destruyendo... Voy, 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 voy ¿A quién le tengo que curar el Poison? Majestic No te afectaré Vale, voy Vale, gracias Cuidado, cuidado No, aún no Ya está Vale Va al río y la costra Se ha despertado la rata Sí, sí, pero le ha vuelto a... A no pear ¿Ha pillado bueno el escudo? Sí Sí, lo he pillado Pues a ver, pues Nos recebamos y nos piramos ya, ¿no? Sí, yo creo que ya Por hoy Sí, vamos a matar a esta mierda Y... Nos recebamos ¿Matamos algo mientras o qué? Estos dos de aquí No, no, él reza... A Sergan Su puta madre Otra vez, tío Espérate, ¿cómo que ese cuerpo no salió? Ten cuidado Porque en la puerta hay un Skolman Sí Epic Sí, sí, lo he visto Sí, lo he visto Bufeo a cero Bufeo a cero Bufeo a cero Ya está bufeo A morir a alguien más El... El... Lichard Voy A ratar Lichard Vale Vale Y se me fue Curarme, eh Curarme Seguro Seguro Cárgate Cárgate el... El... El chan Vale Cuando puedas Y me quitas la rata Vale Y ya con tu mir Matamos a la borrata Si darle un regen Al negro de la borrata Ufff, no estás... Te lo hacen que quitar eso, eh Ok, ya, a ver ¿Quieres Rots? Sí Vamos para allá ¿Me meto un heal a Lichard? Sigue metiendo el regen De grupo al grupo de Lichard Ah, por fin Puta madre Ah, lo he dejado aquí en el suelo La cocaína Por fin Ah, qué bien No tengo comida con la claridad ¿Bora, has llegado a buffear a alguien? Sí He buffado a Controla Sin bot ¿Y Resolution? Aún no Estoy en ello Claro Me meto de Resolution A Sergan Y a Lichard No, Sergan tiene ¿Vas a ser la envidia de buffe con ese escudo? ¿Y esa arma? No sé Eh, Raúl, ¿ves taunteando? ¿A quién primero? A la borrata Ahí tenéis un par de arroja Eso no Puta rata Vale, se va a ir a la borrata Yo creo que ya le puede Bueno, que te cure en full y te da Uy, ha palmao Ha palmao Ha caído el necro O sea, que darle Bueno, no pasa nada Bueno, tampoco pasa nada De hecho, si no quieres entrar y hacer returgo Sí, le voy a ir a la borrata Sí, le voy a la borrata Vale, le doy a la borrata ¿Vale? Espera, espera Vale, menos mal Coge este tu labro Eh, tirame de ese si puedes Voy, voy, voy Entonces, pa' el domingo ¿Quién no puede? ¿Para ir a Sky? Yo sí que puedo Mañana y el domingo No lo sé Yo soy duda Que tío, la putada Sky Si no vamos todos Bueno, pues depende de los que seamos Si no hacemos fear Que fear tampoco hemos hecho mucho Aunque creo que ya han quitado la armadura esa de Sí, el lustros lo han quitado Pero bueno Da igual, tampoco matábamos Casi a los... Se me ha ido sergan, tío No, joder Bueno Está tanqueando No, está pegando, ¿sabes? Sí, pero hay que botarle Eso hay que matar Eso hay que matar a la rata ya Está tanqueando el aborrent de puta madre Tanquear mejor el ID Ja, 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 ja Qué droga Hija Hombre, tanquear no sabe Pero elegir target, sí Algo le pega a la rata, verás Ah, que salga este Diamond Ah, yo tengo Un Blackstrapire por ahí ¿A quién le faltan Diamond o qué? Mira, el... A este va... Que le hace falta los pendientes Y los anillitos, ¿eh? Ah, el toma a este No se me olvide Lo que trae fáciles de joder puta Son dos colores en black está Y yo me haces una daguerre o dropping O sea, va Sin estaio Y sin... Ah, es que me haces un poco Va, vamos a matar la rata ya Vamos a tirarle los pechos o algo Vale, pegarle con el Ranger, es lo que sea Lo bueno Tú sabes lo que mola, tío Mira, cojo y la opa mira mira, ahí con el magpa te vas a mi mole y te dias una sacrificaldad de esas casi con inteligencia si no me empieces a llegar a mira, practicando el lanzagas que no había practicado le quitas fuerza, ¿no? o algo con eso mira, algo de eso, era tengo 35 el piercing está ruteada, ¿no? vale, y por qué si está ruteada me está intentando pegar y no estoy a distancia no lo sé, está ahogadísima la verdad que estoy yo practicando mi piercing, ¿eh? hay veces que pasa que se queda con el agro y te... el rute ahí le dijo la controla me ha ido un cuatrible, hija de puta de 133, pero al máximo los 4, ¿sabes? y un bash o sea, que eso está ahí ¿entro con Sergan o ya hago returgo mañana? y uno menos que por estar returgo, me he dado por culo bueno bueno ¿verdad? ¿estabas para Telepods? hostia, la de John Hill, la Olob no, Olob, Olob, Palma no pues se ha hecho el héroe se ha venido de arriba no, 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 tanteo muévete con Olob, muévete que está rute el bicho eso, eso, que tanque Majestic que está hecho un hombre, ¿eh? míralo tanquea mejor que todo puso de los payasos mira, mira, mira ya, guau a ver, mares tipo el aire yo, 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 viva, viva y le tiene que haber metido ya el poison no que vaya, dése un bachate venga, sacame una cola, ¿eh? hostia, que galleta no tengo claridad aún, me cago a dos espadas solo no, no me cignan ahora puedo el gateo, ¿no? puede ser no voy a gatear, pero Raúl tírame, ahora me recoge en showroom y tienes a riego ah, bueno, no voy a gatear tira sal del grupo y que invite a ganar el dracano no, no, no yo necesito que me lleveis a riego, ¿vale? pero bueno, a ver venga, vamos a regresar pues Raúl, invítame y me tiras pa' mí es que a ver, a ver yo he gateado, ¿eh? a ver a ver los que podéis gatear, gatead los que tienen que dar son Galandracano, Olop es una editante y Mando Eterno también yo es que tengo que dejar la máscara en el banco si no me da igual yo la invite Mayestick invite Galandracano invite Olop invite ¿quién más? decirle a Loyalist que gate Dominguero tú te vienes a Misty sí, sí, sí vale ah, no, falta Eterna, perdón vale, vale pero bueno, puede hacer un retunjón también, ¿eh? no, no, de bueno no pasa nada vale hago yo otro cojo mañana había un español que quería meterse o algo así, ¿no? dijo Bolo bueno, para el abril bueno, es americano habla habla mexicano o algo así no sé no sé no sé no sé no sé Gracias.